sin que llegue a un final. ¿Usted estaba hablando de... ¿de Hugo? Efectivamente. Encontramos un cuerpo flotando en el río y todo apunta a que es él. Pero usted tendrá que venir a identificar el cadáver. Tranquila, Belinda. Todo va a estar bien. Si tú quieres, yo te acompaño. No, no. No, dile por favor, Alicia, que tengo que ausentarme. Yo voy a llamarle a Goyo. Señora, va a tener que acompañarnos. Sí, sí, claro. Voy a cambiarme y ahora vengo. Aquí tengo lo que me pidió Catalina. Muy bien. Lo que yo no entiendo es si Catalina está presa. ¿Para qué necesita tanto dinero? Aquí la vida sigue, papacito. Y créeme que es una verdadera jungla. Más fiera que la de afuera. Life is business. ¿Está lista? Yo... Ay, no, no, no sé. Podría ir yo. Es que Belinda está esperando un bebé y es muy duro para ella. No creo. Las reglas judiciales son muy estrictas en estos casos. Y el cadáver debe ser identificado por un familiar. Pero... Pero es que... Es que yo no puedo, ¿no? No quiero verlo así. Yo no quiero verlo así. Por favor, comandante. Permítame que sea yo. Es una impresión muy fuerte y puede afectar el embarazo. Está bien. Vamos, entonces. Efectivamente. Es él. ¿Está completamente seguro? Completamente, señor. Como tan seguro de que tienen que investigar a Tarek y Stanislao. Ellos lo estaban escondiendo. Tiene que meter los presos, comandante. Si no fueron ellos, perfectamente saben quién lo mató. Eso lo tendremos en cuenta para la investigación. No los deje escapar. Estoy completamente seguro que ellos hicieron esto. No se preocupe, Boyo. Si Stanislao tuvo que ver, ¿le vamos a echar el guante? Ay, ya tiene cómo. Por fin hizo algo por lo que lo pueden meter mucho tiempo preso. Ojalá. No sé por qué lo noto tan poco convencido, comandante. Ya le dije que estamos investigando, Boyo. ¿Nos vamos? Tenías escondido, Hugo, ¿no? Eso es lo que se dice en el barrio. ¿Tú lo mataste, Boyo? Dime la verdad. ¿Y a ti por qué te preocupa tanto que ese imbécil esté muerto? ¿No que tú lo odiabas? Ahora que está muerto me vas a venir con tus lamentaciones. Yo podría odiarlo, pero no me quiero ver involucrada en un crimen. Termina de decirme si tú lo hiciste, ándale. Quédate tranquila, mujer. Que los muertos no hablan ni espantan. Este Hugo ya tiene la bocota cerrada para siempre. Entonces no me cabe ninguna duda esa mislao. Fuiste tú, ¿verdad? Waújiko. Aquí la verdad. La paz, la paz, la paz. La paz, la paz. La paz. La paz, la paz, la paz. ¡Gracias!